Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esperamos a Elías, señor. Oh, Moraima, santa mía, te cantamos y alabamos. Batallo por alguien que merece la inmortalidad de los santos. ¿Quién te nombró para tal evento? Elías, señor. Él dice que la causa que defenderemos es justa, que el poder de la verdad es insuperable. ¿Qué es tu bien? ¿Y qué, señor? ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Hasta que llegue Elías, señor. Dos muertos que esperan a un desaparecido. Curiosa situación, por decirlo de algún modo, ¿no le parece? Usted es un ser bastante sórdido, despreciable. Eres lesbiana. Por eso. No acepto alumnos de sexo ambiguo. Si varón se ayuntare con varón, abominación será. ¡Cállate, usted asquerosa! Mañana entraremos a la ciudad. No tenemos la menor posibilidad de lograr nada. Si tu ausencia de mantiene desnudo de amor, ¿lo es? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Esta parada sin sentido, esta espera absurda me exaspera. Todo fue una burla sangrienta. ¿Qué estímulo sería para la juventud? ¿Para la familia la presencia de Moraima en los altares? ¿Estás hablando de santificar a una ramera? ¿Y por qué ramera? ¿El sexo es el pan de la carne, señor? ¡Basta! Tu Moraima es una vulgar ninfómana. ¡Ustedes han traicionado a Dios! ¡Perdonan la asatocidad de los hombres por un mendrugo de seguridad para sus templos! Escucha, mujer. Soy el más desposeído, ignario y desconocido párroco de la última parroquia del mundo. Y estoy convencido hasta la médula de ser objeto de burlas y desprecios por parte de mis hermanos en Cristo. Este final está adscrito a nuestra condición de fracasado. Cualquier estudiante de catecismo nos haría polvo. ¡Oh, Moraima, santa mía, te cantamos y alabamos! ¡Oh, Moraima, luz que guía en la sombra que vagamos! Virgen nuestra, agua viva, mujer de Dios que derriba, dulcemente y castamente, la tristeza de la gente.